¿Qué es el Día Mundial de la Propiedad Intelectual? Estuvimos conmemorando lo que es el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, donde estuvimos desarrollando un simposio con lo que es una presentación de diferentes investigadores de nuestra Universidad Huracán y acompañados de emprendedores de MEFCA que han venido desarrollando diferentes procesos con su emprendimiento de legalización, de elaboración de marca. He escrito en tres revistas, una es Ciencia e Interculturalidad que es nuestra, de la Universidad y que está disponible para todos los muchachos, sus ensayos, sus trabajos de curso, ahí pueden publicar. La otra es la revista Caribe, que también es de nuestra Universidad, también ahí pueden publicar, yo tengo publicado un artículo ahí. Y está también una que le comentaba a la profesora Ana Chou, que es a la que creamos la Sociedad Matemática de la Costa Caribe Nicaragüense, que es propia de nosotros, que es una revista digital indexada también, que se llama Conocimiento, Saber, Legit y Práctica. Es una revista muy buena, una cual puede publicar. La idea es compartir conocimiento, la idea es que en la literatura se encuentre también una respuesta a muchas cosas que nosotros nos preguntamos y que nos sirvan para las actividades diarias. Si yo puedo usar esto acá, significa que puedo hacer muchas otras cosas más con material reciclado. Entonces se me vino la idea, en ese tiempo recuerdo que estaba bastante en las sandales, las chinelas sapos que les decíamos popularmente. Entonces digo yo, no las uso. Entonces voy a hacer un jardín no solamente abajo, sino que lo voy a hacer arriba también. Y como era un caberón grande, yo comencé a clavar esas chinelas, zapatos, botas, lo que sea, tenis, yo lo comencé a clavar ahí en la pared. Entonces vine yo, le eché tierra y digo, guau, si yo puedo con esto, también puedo con la botella. Entonces vine yo, tenía 140 gallinas, recuerdo, vine, corté uno y digo yo, una botella de 3 litros, aquí voy a echar los huevitos, le hago unos bollitos para que no se me oxiden. Y así digo yo, si yo puedo hacer esto, yo puedo hacer más. Entonces fue allí donde yo comencé, haciendo coronas para Navidad, coronas para el Día de los Difuntos, flores de todo estilo y ya por último, hace unos 3 años atrás, comencé haciendo estos hermosos adornos para embellecer los hogares. Contar con el reconocimiento de lo que es la propiedad intelectual, desde los diversos saberes, y si lo miramos en término social, verdad, y término institucional, esto nos ayuda a venir a visibilizar y potencializar lo que son todos aquellos trabajos de nuestros pobladores, en este caso, verdad, la parte social y de nuestra institución venir, verdad, a visibilizar los trabajos que están haciendo nuestros académicos y cómo asegurar toda esa creación que ellos hacen desde sus diferentes formaciones.